Le saluda Paco Macías. Es para mí un verdadero placer platicar con una queridísima y admirada actriz del cine mexicano, estrella infantil de la época de oro. La podemos recordar con dos películas de su filmografía que la consagraron como niña del cine, Angelitos Negros y Dos Diablitos en Apuros. Me refiero a Titina Romay, quien hoy nos abrió las puertas de su hogar y de su corazón para platicar con el público de este canal. Titina, gracias por invitarnos a tu casa. Gracias por esta linda invitación, Paco. Es un placer y yo realmente estoy muy emocionado porque tienen ustedes que saber que Titina es una dama. Es una persona que antes de la entrevista nos invitó a desayunar y quizá está delicioso. Pero bueno, vamos a hablar de cine. No podemos hablar de Titina Romay sin mencionar a tu famosa familia. Desde tu papá, cuéntanos cómo serán los inicios de la familia. Mira, es muy interesante porque mi padre a los 22 años de edad, ya casado con mi mamá de 16 años, mi mamá, se fueron a Estados Unidos estudiar. Él estudió electrónica y se fueron de aquí. Mi tío Ismael, no, fue Roberto y José Lito los primeros que se fueron porque estaba la decena trágica. Entonces andaban tras de los jóvenes que eran muy católicos. Y como la familia de mi padre era muy católicos, andaban tras de ellos, entonces se fueron a Estados Unidos. Y ahí mi papá, a la edad de 22 años, inventó cómo el sonido de las películas, cómo integrarlo a la película, o sea, a la fotografía. Entonces en la cinta hizo un invento de una cinta magnética, que en ese entonces, pues era algo, un invento extraordinario. Y entonces la película corría junto con el sonido. Y cuando se rompía la película, porque era muy frágil, no se desincronizaba. Al cortar y editar, pues volvía a seguir la película. Entonces fue un gran invento, sobre todo porque en ese entonces había unas máquinas muy grandes en Estados Unidos para filmar y otras máquinas de sonido que pesaban toneladas. Y mi papá inventó en una máquina que pesaba seis kilos ese invento. Entonces tuvo la suerte de que los contrataran, un español, Juan, no recuerdo el apellido, y vinieron a México. Era extraordinario porque era, haz de cuenta, descubrí la América. Y era un lugar donde no había ni cámaras, no había un estudio especial para hacer una película. Entonces todo lo improvisaron, maquillaje, todo. Entonces fue una cosa muy interesante. La película se llamó Santa, que todavía se puede escuchar y ver esa película. Ya ha pasado muchísimos años. Entonces la vida de mi papá, pues empezó en el cine, dio mucho trabajo a muchísima gente, fue una industria. Se peleaban en Europa y en Sudamérica por las películas mexicanas, porque tenían tan buen sonido que ellos querían. Éramos el número uno en el cine en aquella época. Así es que fue un inicio muy interesante. Y luego, lógicamente, empezamos todos a trabajar dentro de la industria. Yo era muy pequeña, pero era una niña, decía mi papá, que muy obediente. Y me metió a hacer una película que se llamó La Pequeña Madrecita con Chachita. Tenía que salir una niña llena de jabón, con los ojitos y todo, y Chachita con una cubetita me echaba agua. Y no lloraba ni nada. Entonces, pues Titina. Y ella me dice, bueno, pues si te llamas María Cristina, pues eres Titina. Ella me puso el nombre y hasta la fecha, cuando me dicen María Cristina, ni volteo. No sé. Claro. Así es que empezó el cine y empezaron mis tíos. Una tía mía fue la primer mujer de sonido, ingeniera de sonido en el mundo. Mi tía Consuelo, mi tía Ema, actriz, en esa de dos yablitos en apuros, hace la muchacha que hace el quehacer en la casa. En la película de ATM, de mi tío Ismael, hace un matrimonio de los conserjes, que le dice, ya vengo vieja, ya me voy vieja, porque el conserje trabajaba de policía, de bombero. Entonces, cada rato decía, ya vengo vieja, y se ponía de bombero. Y así, ella fue una actriz muy, muy, como en la comedia. Mi tío Roberto hizo muchas películas, mi tío Ismael, ni se diga, como director maravilloso. Pero el papá del cine mexicano fue mi padre, Joselito Rodríguez. Sí, de hecho, toda la familia ha estado involucrada en la industria fílmica. Y Joselito, tu papá, al igual que Ismael, pues grandes cineastas en México. Y para Titina Romay, ¿cómo comienza esa parte del cine después de esa película? Podemos hablar de tus éxitos fílmicos, pero quiero saber una cosa. El actuar con grandes figuras de la época dorada, como Pedro Infante, Emilia Guiú, David Silva, debió ser muy importante para ti, emocionante. ¿Cómo eran ellos en...? Bueno, para decirte una verdad, pues no me emocionaba nada, porque éramos tan poquitos que veía cada rato a todas las actrices y a Pedro. Pedro iba con mi abuelita porque tenía un gimnasio, mi tío Ismael, y se iban al gimnasio y mi tío, mi tía, eran tíos y tías por todos lados. Yo no experimenté ese, ¡ay! voy a trabajar con Pedro, ¡ay! voy a... Claro. No, porque era muy natural para mí ver, pues esa gente era al diario. Yo, mi papá era muy besucón, y a todas las besaban, mi mamá se moría de coraje, pero así era mi papá, muy coqueto. Y eran gente, era mi familia, éramos familias haciendo cine. Yo creo que ese fue el secreto de las buenas películas. Que lo hacíamos con mucho amor, que lo hacíamos con mucho tiempo, porque no era de que, no, tienes que, de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, le llamamos cuando nos vamos, se llama el Rapper App. O sea, que ya salgamos. No, ahí eran las 12, la 1, las 2, y estábamos trabajando. Entonces, lo hacíamos con tanto amor, que está reflejado ahí, en el cine. Ok. Sí. Dime una cosa, Titina, ¿cómo es la vida para un niño en el cine? Para los niños que se dedican al cine, porque tú trabajaste, además, con Chachita, con Narciso Busquets, hubo otros niños actores que además, no solamente en tus películas, sino en otras, hubo muchos niños del cine. ¿Cómo es para ti, desde tu óptica, la vida de un niño del cine? Mira, no lo entendía, no lo concebía hasta ahora que ya estoy grande. El niño en el cine le quitas toda la libertad como niño. Yo no podía jugar porque si me rompí un brazo o me raspaba o lo que sea. No, Titina, no puedes irte a jugar. Patinar, no, Titina, no puedes patinar. Estás comiendo algo, no, te estaban, estás gordita, necesitas. Entonces, como que no vives una vida normal. Que si naciera lo volvería a ser, yo creo que sí, porque me ha llenado tanto... Usted, déjame hablarle tantito a tu público, ¿sí? Por favor. A ver. Por favor. Yo quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, los que han visto mis películas, los que han estado conmigo durante toda esta vida, porque ustedes son más mi familia, ustedes son más mis amigos, porque nos volvemos muy selectivos, nos volvemos muy alejados de la gente. Por ejemplo, cuando yo era pequeña y faltaba a la escuela, mis papás me ponían maestros particulares para que yo no perdiera el año. Pero aún así, cuando regresaba, pues estaba media burrita. Entonces, pues me hacían bully las chamacas. Entonces, me volví muy apartada de todos los niños. Sí es muy bonito. Sí le agradezco en el alma a la vida que me haya dado, porque ningún niño puede tener tantas cosas hermosas, como los aplausos de ustedes, como, por ejemplo, pues tantas cosas que nos dan, su tiempo, su emoción, es algo maravilloso para el artista. Y eso, yo creo que a pesar de todo lo que ha pasado, volvería a ser artista y volvería a estar con ustedes. Gracias, gracias de mi parte y gracias de todos los artistas que de corazón amamos nuestro trabajo y estamos con ustedes. Gracias los admiradores de Paco Macías. Gracias. Gracias, Titina. Qué bonito, qué bonito. Yo estoy muy cerca de Titina, sentado en este momento, y veo sus bellos ojos muy cristalinos por la emoción que irradia al hablar. Y yo también estoy muy emocionado contigo, muchas de las películas que la gente ha disfrutado a lo largo de la época de oro, y desde finales de los años 40 y luego los 50 y demás, pues hiciste un cine familiar, un cine blanco, un cine donde todavía la gente acudía a las nostálgicas salas a ver las películas. Actualmente, ¿cómo ves en recuerdo ese cine? ¿Qué es lo que más te gustaba, independientemente de las películas que hiciste? Porque muchas de ellas fueron dirigidas por tu papá, independientemente de Don Ismael, que hizo otras. Pero, ¿qué había de particular en ese cine en tu época? ¿Cuál era el secreto, la magia para ti del éxito de la época de oro del cine mexicano? Estábamos comentando en el desayuno que la magia, la única magia es que lo hacíamos con amor. No había límites de horarios, ni las horas de comida, éramos, por supuesto, muy pocos. Entonces, era una gran familia haciendo cine. Y yo creo que esa forma de hacer cine es la que ahorita falta. O sea, es efímera. Y nosotros no, nosotros estábamos ahí las 24 horas y con mucho amor, y sacábamos la película con poco dinero, casi siempre, luchando todos. Mi familia es muy peculiar, Paco, porque fuimos siete. Ok. Y los siete trabajábamos con mi papá. Ya te voy a decir, mi mamá hacía el vestuario. Ah, muy bien. Mi papá dirigía. Mi hermano Jorge escribía con mi hermano Juan. Y Juan, la parte técnica también estaba, Juanito. Marta, Pepe, Pepe Romay, Marta Rangel y yo, eran los que hacíamos varias películas como protagonistas. Y las más chiquitas, Dulce María y Elisa, ellas, en las películas, mi papá también las metía a hacer cine. Pero ellas estaban muy pequeñas, cuando yo ya era una señorita, y entonces la mayoría de las películas las filmé con mi papá, yo más que mis otros hermanos. Pero el secreto de mis películas es que mi papá hacía argumentos de la edad que teníamos. No nos veíamos como niños grandes. O sea, por ejemplo, esta que mencionaste, Dos Diablitos en Apuros. Sí, sí. Yo tenía 13 años, la edad de la punzada, la edad de la choca. Y entonces está ahí reflejado en la película. Y eso lo hace más que el público se vea dentro de la película con nosotros. O sea, hay muchas chicas que se reflejaban con la edad nuestra, ¿no? Entonces fue un gran acierto de mi padre, que hacíamos películas ad hoc a nuestra edad. Muy bien. Y ya que me comentas todo esto, esa herencia de tu papá y de la familia Rodríguez, tu papá y tu tío, más allá de las cámaras, más allá de los reflectores y el set de rodaje, Titina, tú también heredaste la inquietud de tu papá, más allá de hacer películas. Quiero que le platiques al público esa creatividad que tienes y que te llevó más allá del cine. Titina Romay fue la niña del cine. Tuvo su época dorada en el cine. Pero después hubo cosas muy interesantes. Que tú nos vas a hacer favor de platicar como la música y todo lo que has estado haciendo. Platícanos, por favor. La creatividad, sí, fue un don que Dios me dio junto con mi padre, que era muy creativo. Él era inventor, mi papá. Sí. Que después voy a contar alguna anécdota de mi papá, porque era terrible en sus inventos. En la época esa, pues era muy interesante para mí, aparte de ser actriz, pues estar estudiando otras cosas. Yo fui maestra de baile en una secundaria, después me metí a estudiar orientadora familiar. Y después, ya casada, estudié inmobiliaria. Maravilloso. Bienes raíces, que actualmente es lo que ejerzo en Acapulco vivo. Y ahí vendo casas y terrenos y nomás dicen, Titina quiere una casa y al día siguiente se la consigo. Es maravilloso. Sí, y me gusta siempre estar estudiando. Pinto desde los 19 años. Y ahorita la loquera que me dio, que de planes fue loquera, pero me está gustando. Hago muchas letras y hago canciones. Y también invito a músicos para que mi canción no sea el mismo estilo, sino que haya diferentes. Tengo bossanovas, rancheras, cómicas, boleros, bueno, de todo tengo, porque precisamente no me quise encasillar en un solo estilo. Estoy muy contenta, Paco, porque ayer, día 13, se estrenó una canción mía con Paolo Ruboli, que es un chamaco que canta muy bonito en Estados Unidos y en las redes sociales. A lo mejor hasta lo oyeron, no sé. El caso es que ya empiezo un poquito a llegarles a los artistas mis canciones. ¿Qué canciones? ¿Para qué artistas has escrito, o más bien, quién te gustaría que interpretara parte de esas canciones? Fíjate que cuando hago las canciones, siempre, desde el principio, pienso, le quedaría muy bien este estilo a fulanita o a él o a ella. Y hay una canción, bueno, primero decirles que acabo de enviudar después de 50 años de casada y le hice una canción a mi esposo muy sentida y quiero hacérsela llegar a otra mujer que está sintiendo lo mismo que yo sentí hace un año, Amanda y Miguel. Ojalá pueda conseguir cómo hacerle llegar. Ah, se los encargo mucho a los, ¿cómo se llama? Los seguidores de Amanda le dicen, Titina te anda buscando. Y este, y por ejemplo, hago canciones pensando, por ejemplo, en la Paquita, la del barrio, ya le tengo su canción. Ah, bueno. es una canción ranchera y así, cómicas y musicales, de todo. Y esa es una gran diversión para mí, me ha ayudado mucho para mi viudez estar más tranquila, decirles que como esposa y como madre traté de ser lo mejor que pude y eso me da mucha tranquilidad para ahora estar otra vez con ustedes. ¿Qué creen? No sean desechos de mí. Aquí estoy otra vez, ¿eh? Y es una bendición, es una bendición que tiene porque además de la música, escribe cine. ¿Has escrito algo de cine o de teatro? Teatro y cine. Tengo varios cuentos musicales y tengo el argumento este último que hice es realmente el único argumento que he hecho, pero mi papá nos enseñó cómo hacer cine, entonces creo que si logro hacer esta película se van a reír mucho, van a estar también con sus lagrinitas porque es un cine que se hace con mucho amor, es un cine muy sencillo, muy blanco donde pues dejamos parte de nosotros en esa película y creo que si lo logro filmar les va a gustar a toda la gente. Es muy bonito cuando uno su familia ha sido el público porque tienes mucho cariño por ellos, un cariño muy especial que ¿de quién va a quedar al público? Otra persona, un dentista, un ingeniero, pues para nada, pero nosotros al transmitir y ellos al darnos tenemos una energía bonita, eso es lo bonito del teatro por ejemplo porque ahí no hay cámaras, ahí es es de corazón a corazón y es bonito. Más allá de las películas que en que trabajaste y al ver al verte rodeada de toda tu familia artística de tu mamá que hacía el vestuario de quienes se encargaban de la parte electrónica y todo era un cine que se hacía con mucho compromiso como tú lo has dicho de corazón ¿qué le diría Titina Romay a las nuevas generaciones que están con el ímpetu de hacer cine? Ya sea en la actuación en la dirección en la edición en cualquier tarea formidable que es hacer cine ¿qué les diría pues si yo estudié un poco porque estudié la carrera de actriz en la academia de Andrés Soler si yo estudié un poco lo siento mucho jóvenes niños que quieran ser actores necesitan estudiar mucho tener mucho temple y ser muy tenaces tenaces porque hay tanta gente ya que les costó más trabajo que a mí y además los niños de ahora qué bueno que nací en esa época porque los niños de ahora son maravillosos tengo tengo un cuento que se llama Querido Santa Claus lo pienso poner este año y no tengo ninguna dificultad en buscar necesito niños para hacer esa obra de teatro no tengo ninguna dificultad hay miles de niños pero el niño que realmente quiera o el joven este tienen que trabajar mucho y un consejo muy grande para los jóvenes por favor si quieren dedicarse al cine teatro televisión hagan una carrera antes tengan atrás de ustedes algo que los que los protege porque el cine y teatro y todo eso es por épocas a veces no hay nada de trabajo a veces pasan muchos meses y ese colchoncito si ustedes son no sé arquitectos o cualquier carrera aunque sea una carrera corta por favor tengan esa base para que ustedes tengan la tranquilidad económica porque hay mucha fluctuación de dinero de trabajo entonces yo sí me gustaría decirles estudien más y protéganse claro qué mensaje tan alentador y seguramente te están escuchando y tomando nota yo cuando pienso en las generaciones que están en este ámbito siempre digo hay que ver el cine de oro hay que echarle un vistazo a ese cine de antes y sería fabuloso que tú pudieras incluso tener una escuela un grupo de personas que recibieran de ti los consejos y la orientación que que en su momento te sirvieron así que eso sería maravilloso pero fíjate ahorita ya estoy viuda ya hago lo que quiero hacer lo que amo si yo me meto otra vez a a un lugar donde tengo que de un horario y estar haciendo cosas estoy libre ahorita lo que quiero es gozar a mi público lograr que la gente escuche mis canciones aunque sea una pero que la escuchen pinto cuadros desde los 19 años entonces estoy libre ahorita no puedo o no quiero no quiero encerrarme en algo porque tengo en julio ya cumplí 80 años entonces ya no tengo mucho tiempo para gozar como lo estoy haciendo en este momento y es importante para mí decirles que con las ganas que tengo de hacer algo bonito para ustedes pues van a ver que pronto pronto vamos a estar juntos o en un teatro o en unas redes sociales vamos a volvernos a ver a todos ustedes bueno no a todos porque la gente de mi edad pues ya se fue la mayoría pero a todos los jóvenes soy una abuela muy moderna tengo nietos hermosos tengo tres tres hijos tuve uno se me murió de 33 años y otros dos hijos maravillosos entonces estoy plena estoy completa y tengo mucho mucho que trabajar porque les quiero dejar cosas lindas lo que más pueda los quiero ¿qué más podemos esperar Cristina para finalizar esta charla algo más que que podamos esperar de ti que son de verdad son muchas cosas las que las que hay todavía por por hacer Cristina dicen dicen por ahí que hay que dejar tener un hijo dejar un libro escrito sembrar un árbol sembrar un árbol eso eso pues ya sé así es que ya como ya hice las tres horas no sé qué voy a hacer bueno pues yo 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 te digo algo sí has sembrado mucho has sembrado mucho gracias y que siempre sigas siendo para el público esa encantadora niña del cine porque el niño interior que llevamos dentro hay que papacharlo hay que abrazarlo hay que consentirlo y yo siento que tú te consientes muchísimo sigues siendo una persona jovial inquieta haces de cocina la cocina te sale delicioso que bueno cocinas delicioso gracias y eres una persona maravillosa yo estoy un poco nervioso porque estoy frente a ti y eres una persona que radia una energía muy muy bonita muchas gracias yo realmente que te digo he entrevistado artistas he platicado con gente pero contigo siempre hay algo muy especial en cada persona y desde que te conocí vi a alguien con una sencillez un carisma increíble yo te agradezco muchísimo Cristina que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo y al público de este canal que te conozca porque más allá de las películas más allá de la época de oro siempre queremos saber qué hay del ser humano qué hay de la persona que apareció en tal o cual película yo te agradezco Paco esta entrevista pero yo te quiero decir algo también me han entrevistado varias veces pero es muy importante el que entrevista porque si te saca exactamente las palabras que quieren oír ustedes o lo que ya conocen fuera de cámaras del artista y lo explayan para poder comunicarnos pues yo te felicito porque me sacaste bastantes cositas gracias Titina que linda es una persona pues no tengo mucho tiempo de conocerlo pero hoy 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 lo conocí más que nunca yo quisiera nomás por pura curiosidad saber por qué escogiste hacer esto ah bueno Titina qué amable preguntarme bueno yo me he dedicado ya por más de 40 años al periodismo yo llegué al periódico la prensa de 20 años de edad ya no trabajo ahí desde el año pasado pero a la par a la par de 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 estar en el periódico surgen surgen otras plataformas que te van llevando a diferentes lugares yo trabajé mucho tiempo en la sección de espectáculos de ese periódico con el querido profesor alfredo ruiz del río que era el director de de esa sección y ya de ahí bueno pues me fui enrolando en otras tareas ahí me conoció coque muniz jorge muniz me invitó a su programa así estuve con él un año luego hice radio la vida te va llevando por caminos que ni siquiera habías tú planeado entonces pues yo estuve en contacto con los artistas desde muy jovencito porque iban a ver al profesor ruiz del río entonces cuando él siempre estaba ocupado o ya iba de salida a algún lado me decía Paquito mira va a venir tal artista tómale la nota tómale unos tatuajes ya conocí tu secreto ya ven chicos es una persona que se preparó y eso es muy interesante porque las entrevistas pueden ser muy monótonas pueden ser aburridas pero como él ya tiene esa preparación de vida pues es muy interesante con razón están tan buenas tus preguntas ay gracias gracias Tidina pues simplemente agradeciendo tu gentileza tu atención y que el público te siga abrazando y y regalando ese cariño y ese amor que tú le has dado así que muchas gracias al contrario Paco gracias a ti gracias a tu sobrino que vino a ayudarnos con la cámara muy profesional muy profesional felicidades este es su casa muchísimas gracias Paco muchísimas gracias público aquí todavía estoy y estás en una casa maravillosa vive en Coyoacán un lugar hermoso de la ciudad de México gracias titina titina yo te voy a decir una cosa siento que vamos a seguir platicando va a haber para más y cuando tú tengas sorpresas en el terreno musical y demás por favor que me lo hagas saber y se lo contamos al público tengo un público maravilloso en este canal muy respetuoso te voy a tomar la palabra porque muy pronto voy a tener una exposición de pintura y ya te aviso para que le avises a tu público claro y vamos a la exposición y la mostramos y todo claro que sí gracias titina gracias de ti Paco gracias querido público ha sido un placer y nos vemos en la próxima gracias